¡Sigamos en la parranda con aires de García Rovira! ¡Sigamos en la parranda con aires de García Rovira! ¡Sigamos en la parranda con aires de García Rovira! ¡Sigamos en la parranda con aires de García Rovira! ¡Sigamos en la parranda con aires de García Rovira! ¡Sigamos en la parranda con aires de García Rovira! ¡Sigamos en la parranda! ¡Sigamos en la parranda! ¡Sigamos en la parranda con aires de García Rovira!